¿Cómo se crea un sistema nacional de justicia? Se crea un sistema nacional de justicia, reemplazando la denominación actual de Poder Judicial. Este sistema estará integrado por los tribunales de instancia que conocerán de materias civiles, penales, de ejecución de penas, familiares, laborales, administrativas, ambientales, de competencia común, mixta y vecinales, y además por las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. Las funciones de gobierno del Poder Judicial, que actualmente se encuentran radicadas en la Corte Suprema, pasarán a ser ejercidas por un organismo autónomo, técnico, paritario y plurinacional, denominado Consejo de Justicia, integrado por 17 miembros cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial y que estará encargado del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. Se consagra el pluralismo jurídico dentro del Sistema Nacional de Justicia, reconociendo en un plano de igualdad la existencia de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución o la ley. Serán las autoridades de esos pueblos indígenas quienes impartirán justicia para esos pueblos en las materias que determine la ley, considerando sus costumbres, tradiciones y sus sistemas normativos. Conforme al principio de unidad de los sistemas de justicia, la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales, y corresponderá a la Corte Suprema conocer de los recursos que se interpongan en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena. Facilitar el acceso a la justicia por parte de las personas. La función jurisdiccional se basará en los principios rectores de la justicia abierta, que se manifiestan en la transparencia, participación y colaboración con el fin de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia. Así, por ejemplo, los jueces deberán utilizar un lenguaje claro e inclusivo al expresar las razones que justifican sus decisiones. La función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad en su integración, perspectiva de género e intercultural al momento de conocer y resolver las materias de su competencia, con un enfoque interseccional, debiendo garantizar la igualdad sustantiva entre las personas y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos. Además, se deben adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, disidencias y diversidades de sexos genéricas en todas sus manifestaciones y ámbitos. Las personas tienen derecho gratuitamente a una asistencia jurídica, intérpretes, facilitadores interculturales y peritajes consultivos, cuando así lo requieran y no puedan proveérselos por sí mismos. Para cumplir con la garantía del acceso a la justicia, se crea un organismo técnico denominado Servicio Integral de Acceso a la Justicia, que tendrá por función prestar asesoría, defensa y representación letrada de calidad a las personas, como también a brindar apoyo profesional de tipo psicológico y social en los casos que corresponda. Innovaciones en materia del sistema de enjuiciamiento penal. Respecto del Ministerio Público, se consagra a nivel constitucional su deber de velar por el respeto y promoción de los derechos humanos, considerando también los intereses de la víctima respecto de quienes deberá adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para protegerlas, al igual que los testigos. Se crea el Comité del Ministerio Público, integrado por los fiscales regionales, con la finalidad de asesorar al fiscal nacional en la dirección del organismo, velando por el cumplimiento de sus objetivos, evaluar a sus funcionarios, ejercer la potestad disciplinaria y proponer las ternas para el nombramiento de los fiscales, entre otras funciones. Respecto de la Defensoría Penal Pública, se le otorga el carácter de organismo autónomo para garantizar su independencia en el ejercicio de función de proporcionar defensa penal a los imputados que carezcan de abogados por hechos que pudieran ser constitutivos de delito que deban ser conocidos por los tribunales con competencia en lo penal. Se le faculta, además, para concurrir ante los organismos internacionales de derechos humanos en las causas que represente. Respecto del sistema penitenciario, se establecen tribunales especializados en la ejecución de las penas que deberán velar por los derechos fundamentales de las personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad procurando su integración e inserción social.